¿Qué me perdí en Doña Bella? Estás tan hermosa. ¿Qué tienes? Claudio, ¿qué te pasa? Últimamente he sentido algunas molestias. Ya regreso. Por eso te he estado pidiendo que visites Alcides, mi amor. ¿Sí? Trataré de verlo mañana. Trataré de verlo mañana. Muy cerca de ti, mi amor. Ven por mí. Quiero irme contigo. Quiero irme de mi casa ahora mismo. Tranquila. Yo te voy a avisar cuándo podemos vernos. Muero de ganas por verte. Hola, Claudio. Habla Alcides. Ya me llegaron los resultados de los exámenes. ¿Puedes venir a mi consultorio en el hospital, por favor? Y tiene que ser ahora mismo. Ahora mismo. Bueno. Bueno, de acuerdo. Voy para allá. ¿Por qué mataste a Rosa? Está sordo. Yo no la maté. Ya se lo dije. Se lo he repetido toda la tarde. Yo te he dicho que no te creo. Todas las evidencias te incriminan, Celeste. Discutiste con ella delante de todas tus compañeras en el bar y de varios testigos. Además, amenazaste con matarla. Eso lo hice porque estaba enojada y porque yo saco socos. ¿Con quién? Nosotras solo discutimos. Ella era mi amiga. Yo no sería capaz de hacerle nada mal. Pero lo hiciste. Todos te vieron. Saliste detrás de ella. Además, tenemos el testimonio de varias personas. Sí, Celeste. ¿Quieres? Sí, qué rico. Gracias. Gracias, cuidadito. Oye, ¿no es que estamos ocupados? Sí, no tienes nada que hacer. Ay, perdón. No me digan que el par de tortolitos quieren estar soles. ¿Saben qué? Cuando tengan una relación seria como la mía, hablamos. Estás de novia. Pero con un tipo virtual por chef. Es que ni siquiera se conocen. Por lo menos, por todo lo que me escribe, me doy cuenta que es un hombre muy maduro. Te vas a morir de la envidia cuando lo conozcas. Sé que tu mujer no está en el pueblo. Pero quiero que sepas que voy a encontrarla. ¿Qué es lo que quieres, desgraciado? Estoy observando cada movimiento que haces. Así que ten mucho cuidado. Dime una cosa, miserable. ¿Qué diablos es lo que necesitas? ¡No me mortifiques más! Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Es muy simple. Solo dame lo que me corresponde y salgo de tu vida para siempre. ¿Sabes una cosa, miserable? No te voy a dar un centavo. No te voy a dar nada, ¿me entiendes? ¡Nada! Claudio tiene que decirles algo. Con permiso. Andrés. Papá. Andrés. Papá. Estoy bien. Papá. 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 Aquí está, aquí está, aquí está. Tengo cáncer. Cáncer. Doña Bella, lunes a viernes, 11 p.m., hora del este. Amamos las historias. RCN Novelas. Papá.